social. Tengo 15 años y soy delegada latinoamericana del MOLENAPS, que es el movimiento latinoamericano y del Caribe de niños, niñas y adolescentes trabajadores. Según números del INI, alrededor de dos millones de niños, niñas y adolescentes en el Perú trabajan. En Latinoamérica la cifra alcanza los ocho millones. Es una realidad que no podemos evadir. Existen niños que pese a la diversidad o a la realidad que atraviesan el país, cumplen roles como de aportar a sus familias. En el Perú existe el Movimiento Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes Trabajadores, que agrupa a cerca de cinco mil menores que elaboran y estudian. Donde promovemos y defendemos los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Él es Raymond, tiene 15 años y es delegado de la ciudad de Chiclayo. Antes se dedicaba a la pesca con su familia. Un niño organizado es ser un niño que conozca sus derechos y sepa ejercerlos. Raymond ahora se dedica a la pastelería. En enero viajó con otros delegados a la reunión global de niños trabajadores en Ruanda, con representantes de 16 países de todo el mundo. su lema es sí al trabajo digno y no a la explotación. Cada vez más vemos en las calles que hay más niños que trabajan. ¿Qué alternativas, qué propuestas se les está dando? ¿Pero qué establece la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, Zunafil, al respecto? Nuestro estado entiende la realidad que vive nuestro país. No todos están en la misma realidad ni en las mismas condiciones. Y entonces existen adolescentes que se ven en la necesidad de tener que trabajar para poder ayudar a solventar los gastos en su familia, en su hogar. La ley 27337, también conocida como el nuevo código del niño y adolescente, en cuanto al trabajo en el artículo 4, prohíbe que el menor sea expuesto a trabajo forzado o explotación económica. Otros parámetros a tener en cuenta son, el adolescente debe contar con autorización especial del Ministerio de Trabajo. La labor no debe afectarlo física ni psicológicamente, ni debe interferir con sus estudios. Debe contar con autorización de sus padres o tutores y no debe exceder las jornadas de cuatro horas diarias o veinticuatro semanales. Antes de la pandemia se tenía registrado que más del ochenta por ciento del trabajo infantil se encontraba en el área rural, donde es habitual que los niños acompañen a sus padres en las labores agrícolas. A propósito de la celebración del Día del Trabajo y la lucha por los derechos laborales, recordamos que ya sea por necesidad económica o por factores culturales, los niños, niñas y adolescentes trabajadores son una realidad que requiere urgentemente un entorno seguro y digno.